Bueno, hola Santiago, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le va? ¿Quién más está? Bien, Barujasem, Barujasem, gusto verte. Don Marcelo. ¿Quién más está? Romel, qué bien. Qué lindo, Vanessa. Muy bien, Adriana. Muy bien, entonces aquí tenemos... Tenemos en la clase de hoy. El tema de Yosef, de Yosef con los hermanos. Yosef reconoce sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. ¿Cómo puede ser que no lo reconocieron? Pues son del mismo padre. Entonces, sobre esto, hay varias respuestas de los comentaristas que lo dejaron sin barba, ahora está con barba, ya es adulto. Pero no está suficiente la respuesta, pues al final el ADN no miente y uno lo debería conocerlo o sospechar al menos que es él, pero no vemos esto entre los comentaristas. Entonces, el rey explica que los hermanos conocieron, sabían que Yosef en donde sea, será un justo, un íntegro, un tzadik. Esto lo sabían, sobre cualquier duda. Pero ellos conocieron un solo modelo del tzadik. Ellos conocieron, tal como fueron los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ellos mismos también, eran pastores. O sea, gente que viven en el campo, desconectados de la ciudad, de los pecados que hay en la ciudad, de la corrupción, desconectados de todo esto y de este modo más conectados con Dios. Pero no han conocido un tipo de tzadik que él está en medio de toda la corrupción, o sea, en la tierra más corrupta en el mundo, Egipto, se llama en la Torah, la desnudez de la tierra, o sea, el lugar más corrupto. Y él es el rey de toda esta corrupción, el rey de Egipto. No han podido imaginar un modelo de tzadik que estará en medio de toda esta corrupción, manejando tal país y todavía siendo un íntegro. Bueno, había una interferencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tuvimos el tema de la clase, que por algo vienen las aflicciones, ¿no es cierto? Por algo llegan las dificultades. ¿De qué estamos, de qué me refiero? Yosef sabía que los hermanos aquí hicieron un tremendo pecado, vendiéndolo. Entonces, ahora él le hace la vida imposible. Está primero demostrándole su conocimiento, que sabe que son hermanos, sabe su orden de nacimiento, le está demostrando. Le está preguntando todo de su familia, ¿sí? Entonces, ellos dicen, somos hermanos de un solo padre. Un hermano desapareció, no está con nosotros. No querían decirle que le han vendido. Dijeron solamente que no está, ¿sí? Y el pequeño está con nuestro padre. Esto es Binyamin. Entonces, él les dice, ustedes, la próxima vez que vienen para comprar aquí grano, tienen que traer a su hermano pequeño Binyamin. El padre Jacob lo escucha, dice, de ninguna manera. Y, pues, Jacob casó con, la esposa preferida era Rachel, ¿sí? Le ha, fue dada como una trampa, ¿sí? Desde el suegro Labán. Entonces, el hijo preferido era Yosef. Y por el envidia que fue el hijo preferido y por los sueños que comentó Yosef, que él le está soñando de ser un rey, ¿sí? No tiene este otro significado, estos sueños. Entonces, casi lo matan y a la final lo venden. Entonces, Yosef le reclama traer a Binyamin. A la final, Jacob tiene que ceder, pues, la hambruna es dura y está mandando con ellos a Binyamin. Manda a Binyamin con ellos, dice, no tengo otra opción, toca comprar grano, No, viviremos, no moriremos. Y yo, si voy a perder también a Binyamin, mi vida ya no es vida, ¿sí? Pues, estoy toda la vida en luto sobre Yosef. Si yo pierdo a Binyamin, ya no tendré ninguna vida, ningún tipo de vida. Entonces, los hermanos están garantizando la vida de Binyamin con todo lo que tienen. Dice Yehuda, te voy a deber en este mundo y en el mundo venidero. O sea, están garantizando la vuelta de Binyamin con su propia vida. No solamente la vida terrenal, sino también la vida espiritual. Llegan ante Yosef. Yosef está almorzando con ellos, le está demostrando que conoce su orden de nacimiento. Le está demostrando un cariño especial a Binyamin, su hermano de la misma madre. Y al enviarles de vuelta, él está mandando meter su copa de plata en la valija de Binyamin. Y ahí le cae la policía y les dicen cómo han devuelto mala, cómo están malagradecidos, cómo han robado la copa de la plata que mi señor está usando como vidente. Entonces dicen, no, ¿quién robó esta copa de plata? Debe ser un, un, morirá. Entonces, están buscando y lo encuentran en la valija de Binyamin. Ahí están rompiendo sus ropas por luto. Dicen, ¿qué problema tenemos ahora? Y están ahí ante Yosef. Yosef les dice, Bueno, el que robó, él tiene que ser mi esclavo. No, nosotros todos vamos a ser tus esclavos. Pero este chico, déjale volver con su padre, pues su padre, si él no vuelve, morirá. No, 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 yo no voy a hacer tal injusticia. Solamente Binyamin va a quedar conmigo. Él es el ladrón, él quedará conmigo. No, ellos están ahora en tremenda aflicción. No pueden volver con el padre. No pueden de ninguna manera. Prefieren morir y no volver. Ver la cara de su padre, ver este sufrimiento del padre. Que ya lo ven de luto tantos años. Que no puede consolarse de este luto. Se dice que Dios dio un regalo para toda la humanidad. Este regalo se llama olvidarse. Que tenemos la capacidad de olvidar una persona que ha fallecido. Es dolorosa la despedida, ¿sí? Hay los primeros siete días, hay primero antes que lo entierran, después que lo entierran. Después existen los siete días primeros, los treinta días primeros, luego el año, ¿sí? Pero después del año ya se acabó el luto. Pero esto estamos hablando de una persona que ya falleció. Pero como la noticia que Yosef falleció, que le mostraron la ropa manchada de sangre y dijo Yaacov, la ropa de mi hijo, una bestia, un animal lo devoró. Él sintió dentro de sí mismo que no murió. Entonces no pudo dejar el luto. Nunca pudo dejar el luto. Pues solamente el muerto está finalmente olvidado. Pero una persona viva no pudo olvidárselo. Y no sabía la razón por qué no puede dejar este luto. No sabía él la razón. Entonces, tantos años que estaba Yaacov en luto constante. Entonces, los hermanos no podían volver con el padre diciéndole esta noticia que el hermano Binyamin lo capturaron como ladrón y quedó como esclavo para el gobernante allá. No podían hacer esto. Ahora, Yosef, como entendía su idioma, entendía hebreo, ellos no sabían que él les entiende. Él estaba esperando escuchar que están arrepentidos, que esta situación de aflicción que les puso a propósitamente les llevará a arrepentirse de su propia venta. Entonces, ¿por qué los puso de este modo? Solamente para que van a arrepentir. Pues él sabía que es un pecado y ellos tienen que arrepentirse de esto. Entonces, él les ha hecho el favor de aflingirlos hasta que hicieron un retorno, un retorno hacia Dios. Ellos dijeron, pues somos culpables. Entonces, que hemos escuchado nuestro hermano, Yosef, se referían. Hemos visto su aflicción de alma cuando él rogó para nosotros y no le hicimos caso. Entonces, en este momento, sabía Yosef, un momento. Perdón, no me... 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 Entonces, a este momento, espero Yosef, para ver que están haciendo el retorno, el retorno hacia Dios. Por esto fue la aflicción. Los justos que el reino romano los decretó matar de maneras horribles, de maneras supercrueles. Entonces, la gente que fueron más grandiosos en el estudio de la Torah. Y cuando han escuchado este decreto, entonces dijeron, vamos a preguntar, mediante el pectoral, si es un decreto, lo aceptamos, lo aceptaremos. Pero si hay manera de cambiarlo, lo vamos a cambiar. Entonces, Rabí Ishmael, el sumo sacerdote, echó la pregunta arriba. Y la respuesta que obtuvo es que es un decreto. Y si van a rogar, voy a volver al mundo entero agua. Así, y punto. ¿Por qué fueron asesinados de tales maneras crueles? Por la venta de Yosef. Por la venta de Yosef. Por los diez hermanos que estaban juntos en esta venta de Yosef. Y así diferentes aflicciones sabían decir, es por esta culpa. Por esta culpa viene esta aflicción. Entonces, el hecho que Yosef les afligió a sus propios hermanos, era para bajar estas penas. Para que ellos harán teshuva, para que ellos harán un retorno auténtico hacia Dios. Y de este modo, limpiarán lo más posible de este pecado. Así nosotros tenemos que tomar cualquier aflicción que viene en la vida. Dice el Alte Rebe en el Tania, el libro sagrado Tania. Cuando uno, Dios libre, le llegan sufrimientos corporales. Dios nos libre. Tiene que agradecer a Dios. Porque Dios le está pasando una limpieza. Dios, Dios, Dios. No, 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 no. Cuando viene cualquier problema, cualquier sufrimiento, dice el Alte Rebe, específicamente está hablando sobre sufrimientos corporales, tiene que agradecer a Dios. ¿Por qué tiene uno que agradecer a Dios? Uno dice, pero son sufrimientos. ¿Cómo agradecer a Dios de este sufrimiento? O sea, tal vez pedirle a Dios compasión, que sea piada y que no le dé sufrimiento. Pero no, dice, agradezca a Dios. Y le está dando su razón. Dice, aquí estamos en el mundo, en la tierra. Y el sol y la sombra está pasando un solo centímetro, ¿sí? Pasó una hora y pasó un centímetro, ¿sí? La sombra. Entonces, el sol debería andar miles y miles de kilómetros allá, para que aquí va a mover un solo centímetro. De la misma relación es este mundo y el mundo venidero. Aquí tuviste un sufrimiento de un centímetro, ahorraste allá miles de kilómetros. Entonces, aquí en este mundo, es mucho más ahorrativo. O sea, a quien Dios quiere, reprochará. A quien Dios quiere, lo va a pasar un proceso de lavadora, para que su alma llegara limpia. Por eso, dice el alter rebe, cuando uno tiene aflicción, entonces, normalmente, ¿qué es lo que la gente, cuál es la reacción humana? La reacción humana se habla sobre una persona que construye torres de 40 pisos y sube al techo, piso del, sobre el piso 40. Y se le encerró la puerta. Y, bueno, dice, ¿cuál es el problema? Saca el celular, pero el celular está sin batería, así que no sirve nada. Y él no logra abrir la puerta. Entonces, ¿qué puede hacer? Entonces, ve la gente que está en la avenida y está gritándoles, pero no están escuchando, son 40 pisos, mucha distancia. Nadie le escucha. Entonces, dice, ¿qué hacer? Entonces, saca billetes y está tirando un billete de arriba abajo y se va a la vereda. Y la primera persona se ve el billete, entonces, está mirando a la derecha, a la izquierda, lo mete al bolsillo y sigue adelante. Y qué tonto. No, 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 no vio quién tiró este billete. ¿Por qué no está mirando arriba? Bueno, loco, bueno, está tirando otro billete. Siguiente persona lo mismo hace, derecha, izquierda, y lo está llevando el billete y sigue adelante. Otro tonto. Entonces, está tirando tantos billetes. Dice, ya, basta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Bueno, no tengo de otra. Está viendo ahí ripio, piedras pequeñas. Y está tirando una piedra pequeñita. A la persona que está pasando en la vereda. ¡Pum! Se le cae la cabeza. De una está mirando para arriba. ¿Sí? O sea, cuando cayeron billetes, nadie alzó la mirada para arriba. Pero pequeñita piedra, de una vez, mirando para arriba. ¡Ah, Dios! ¿Qué pasó? ¿Sí? Cuando hay las aflicciones, están mirando. Pero la mirada hacia adentro. ¿Sí? Que viene la aflicción es por mis faltas. ¿Sí? Esto es lo que la gente no tiene el hábito para hacer. Pero los hermanos de Yosef sí sabían. Una vez que les llegó la aflicción, entonces sabían apuntar su culpa. Y el hecho que sabían apuntar su culpa y hacer un retorno hacia Dios. Entonces, esto es la gran cosa. Esto es la gran cosa, pues han logrado limpiarse del pecado. Y sin esto, ellos hubieran estado en el problema para siempre. Para siempre quedó algo de la venta de Yosef. Sí, esto sí quedó para siempre. Pero de la mayor parte han logrado limpiar. Pues sabían que la aflicción viene para limpiarse. De este modo, dice el Maimonides, llega una pandemia. Sí está hablando de pandemia. O una hambruna, un problema grande sobre el público entero. Si el público dice, ah, sucede. Sí sucede estas cosas. Esto es la naturaleza. ¿Sí? Entonces son malvados. Esto es una manera malvada de tratar las cosas. Pero si dicen la gente, si están ayunando, si están rezando, si están haciendo un retorno, si están haciendo autochequeo de Teshuvan, esto es la manera correcta de fijar las cosas. Esto es la manera y no hay otra. Así dice el Maimonides. Cuando viene un problema, tenemos que chequear. Es un momento para autochequeo. Que yo tengo que chequear mis hechos. ¿Por qué me llegó esto? ¿Qué me toca corregir? Entonces, esto, lo que ha hecho Yosef para sus hermanos, no los ha hecho esta aflicción por venganza a Dios libre. No. Él estaba fijando. O sea, ellos temían mucho que él vengará de ellos después de la muerte de Jacob. Entonces, vienen ellos con él y temían mucho que él va a tener un resentimiento con ellos. Entonces, él dice, no, no, no se preocupen. Toda esta situación que ustedes me han vendido, Dios se lo ha hecho. Dios se lo ha hecho para que los voy a alimentar en años de hambruna. Dios se lo ha hecho todo este escenario. Ah, que ustedes mal eligieron. Bueno, tienen que hacer su teshuva. Sí, pero yo no tengo ningún rencor. No tengo ni mínimo rencor. Entonces, todo este escenario que les he hecho con Binyamin, no fue de rencor, de venganza, sino para flingirles con el fin que hagan un retorno hacia Dios. Entonces, dice en el libro sagrado Zohar, dice allá, una madera que está muy gruesa, no puedes encenderle fuego. No puedes, no agarra el fuego. Tienes que tomar la hacha y cortarla, machacarla para piezas más pequeñas. Sí, esto sucede con nosotros cuando estamos muy gruesos. ¿Qué significa muy grueso? Que no sentimos la divinidad. No, no agarra, no, uno no siente. No siente las cosas. Pues volvió muy grueso. Entonces, uno de los dos, o que lo van a machacar de afuera, que Dios le va a aflingir hasta que se volverá roto, ¿sí? Pero uno no tiene que llegar a esta situación, pues tiene él que aflingir sí mismo, recordando sus faltas. Dios tiene que aflingir su propio corazón, para que la llama de la divinidad le va a agarrar. Pues una madera muy gruesa no agarra fuego. Entonces, se refiere el fuego a la luz del alma. No se le brilla el alma. No se le brilla el alma. Tiene que machacarse, tiene que aflingir sí mismo y hacer la teshuva correcta. Una vez que he hecho la teshuva correcta, ahora está recién la llama de la divinidad. Ahora puede ser alegre su corazón, conectando hacia Dios, ¿sí? Entonces, esta aflicción se llama merirut. Merirut significa amargura. No melancolía. La melancolía no es buena. La depresión, Dios libre, no hay que ni acercar a esto. Pero la amargura que uno está amargando a sí mismo por los propios pecados, ¿sí? Esto tiene un lugar antes de ir a dormir. Cada día uno termina su día. Entonces, antes de acostar, estamos soliendo decir triachmá, shmá Israel, la unicidad de Dios, ¿sí? En este momento, es un momento de hacer cuentas, ¿sí? De rendir cuentas. Antes que vamos a depositar el alma con Dios para recibirla nuevamente en la mañana, entonces tenemos que hacer el reporte. ¿Qué hicimos bien hoy? ¿Qué hicimos mal? ¿Sí? Arrepentir de esto y con esto podemos dormir tranquilamente, ¿sí? Sabiendo que mañana será totalmente diferente. Un día totalmente diferente. Entonces, antes de depositar el alma con las manos de Dios, tenemos que limpiarla. Tal como una ropa que se ensució, toca lavarla, ¿no es cierto? Toca lavar. Hacemos esta lavadora en mano, en nosotros mismos. No esperar que venga de afuera. Si no, uno tiene que saber limpiar a sí mismo antes de acostar, para que mañana realmente sería un día diferente. Entonces, esto es la manera que debemos servir a Dios. Saber que las aflicciones, Dios quiere algo de nosotros. ¿Sí? Está esperando algo de nosotros. Dice que Dios desea la plegaria de los justos. Está anhelando escucharlo. ¿Sí? Entonces, Dios está anhelando y esperando que uno haga también su retorno. A ver, ¿cuándo regresarás hacia mí? ¿Cuándo me vas a dar la cara? ¿Sí? Dios lo está anhelando. Dios lo está esperando. Tenemos que saber hacer esta limpieza. Y saber, cuando llega una aflicción, que viene por algo. Pero no hay que esperar aflicciones. Nosotros tenemos que esperar a la redención. ¿Sí? Y bueno, todo esto fue a un camino para la redención. El decreto divino era que el pueblo de Israel bajarán a Egipto. El decreto divino era que el pueblo de Israel se esclavizarán en Egipto. Entonces, Dios ha hecho todo esto. Que los hermanos venderán a Yosef. Y que Yosef volverá rey de Egipto. Que llegará Yaacov con todos sus hijos. Que luego Faraón les esclavizará. Y luego el éxodo de Egipto. Todo era una parte del plan divino. Tal como Dios lo prometió a Abraham. Pero Abraham mismo le dio la elección. ¿Qué prefieres para sus hijos? ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Sufrimiento de esclavitud en este mundo? ¿O infierno en el mundo venidero? ¿Qué prefieres? Abraham tuvo la elección. ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué eligió? Acá. ¿Por qué acá? Mucho más rápido. Así llegamos más rápido a la redención. Mucho más rápido será el proceso. Mucho más rápido vamos a llegar a la entrega de la Torah en el monte Sinai. O sea que Abraham quiso apresurar la redención. La manera más rápida posible. ¿Sí? ¿Toca sufrir? Ok. Bueno, esto es decreto. Nada que hacer. ¿Sí? Hay que pasar una lavandería, un crisol. Toca pasárselo. ¿Sí? Tenían que pasar el crisol de fuego. Pero, ¿cómo? De la manera más rápida. Pues necesitamos llegar a la redención. La redención más completa y perfecta de Mashiach. Aquí estamos viviendo en una generación, en una época históricamente especial. Estamos viviendo en una época que vivimos tanta tecnología, tanta facilidad, tanta abundancia. En cada nicho y nicho que vamos solamente a analizar, vemos tremendo cambio. No podemos no ser conscientes, vivir con falta de conciencia de la época que vivimos, que vivimos realmente en la era mesiánica. Y tenemos que estar limpios en pensamiento, habla y acción para recibir las caras de Mashiach. Pues ya mismo viene. Ya mismo está llegando. Entonces, lo mínimo que podemos hacer para recibir sus caras es tener un traje limpio. Sí, tener nuestro pensamiento, nuestro habla, nuestra acción listos para recibir la cara de Mashiach. El Rebe está resumiendo la misión de esta generación. Recibir las caras de Mashiach. Así el Rebe lo dice. O sea, todo lo que necesitamos hacer es vivirlo conscientemente. Que en cada momento y momento estamos recibiendo las caras de Mashiach. En cada acción que estamos haciendo, cada acción tenemos un libre albedrío, una elección. Hacemos lo correcto o lo incorrecto. Si nosotros sabemos que estamos recibiendo aquí las caras de Mashiach, entonces la elección está muy fácil. Tiene que ser la correcta. No puede ser la incorrecta. No puedo arriesgar en contaminarme y llegar con ropa manchada. No puede. No podemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener esta conciencia. Que ya está llegando Mashiach. Estamos recibiendo sus caras en el actual momento. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro pensamiento, habla y acción. Que sean de acuerdo de los siete leyes. Que sean pensamientos, habla y acción. Libres de cualquier idolatría. No blasfemar el nombre divino. A veces uno se enoja dentro de sí mismo, en pensamiento. Ni está llegando al habla. Uno tiene que estar totalmente libre de esto. No matar, no robar, no cometer adulterio, incesto. Todos estos pueden venir en pensamiento también. ¿No es cierto? Los medios nos están vendiendo, regalando. Solamente tómalo. ¿Sí? Estos pensamientos. Limpiar, espejar de todo esto. No comer parte del animal cortado mientras esté vivo. Y, finalmente, influir a toda la humanidad. O sea, establecer cortes de justicia. Que la humanidad entera elegirán en cortes que están juzgando según las leyes de Dios. Que son leyes absolutos. No son leyes debatibles. No son leyes civiles. Son leyes divinas. ¿Sí? Entonces, la humanidad entera tiene que elegir en esto. Pues, esto es la definición de la redención. Pues, dice, ahí... Y, ahí, volveré para las naciones. Es un idioma claro. Likró kulam b'shem ha-shem. Y amar todos en el nombre de Dios. Uleobdo shem echad. Y servirle un solo hombro. O sea, que será el mundo entero una sola religión. Un... Servirán a Dios uno. Todo el mundo. Todo el mundo cumplirán con voluntad los siete leyes. Esto es la definición de la redención. Entonces, ya mismo llega Mashiach y todos lo van a cumplir. Entonces, en un momento antes, ¿sí? Tengo que limpiar mi pensamiento, habla y acción de esto. Y avisar a todos... A toda la gente que me conocen. ¿Sí? De la llegada de Mashiach. De... De los siete leyes, pues... Después me van a reclamar. ¿Cómo no nos han avisado? ¿Cómo sabías esto? Y no compartiste este conocimiento. ¿Cómo dejaste? ¿Cómo nos dejaste en la oscuridad? Así nos reclamarán. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que el momento antes de la redención... Vivir la oportunidad que tenemos en cumplirlo por total libre albedrío y hacer que otra gente los conozca. ¿Sí? ¿Sí? Esta conexión hacia Dios. Que la única manera es mediante sus órdenes. La única manera de conectar hacia Dios es mediante los órdenes que dio. Que son los siete leyes de los hijos de Noé. Entonces, bueno, las aflicciones ya sabemos. Llegan por algo. Pero ya no queremos hablar de aflicciones. Pues aflicciones pertenecen ya al exilio, que es lo contrario de la redención. Pero si es que llegan aflicciones, entonces llegan para hacernos un favor. Una limpieza, ¿sí? Antes del momento de la luz grande, ¿sí? Entonces, tenemos que estar preparados para este momento de luz grande. Estamos como al amanecer que antes que salga el sol, antes de la alba, es la oscuridad más grande. ¿Sí? Es la oscuridad más intensa. Entonces, sabemos que ya mismo llega la alba, ¿sí? Está brillando el sol. En este momento, tenemos que prepararnos. Esto es el momento que hay una oscuridad. Pero esto nos da también el chance para elegir y también recibir una recompensa divina. Pues una vez que está todo iluminado, no es grandioso elegir lo correcto. Cuando es oscuro, ahí es grandioso elegir en lo correcto. Y según esto, también está la recompensa más grande. Entonces, en estos momentos antes de la redención, elegir en lo correcto, corregirme, prepararme para la llegada de Mashiach. Esto sí tiene la gracia. ¿Sí? Entonces, Dios dará que todos lo vamos a hacer de todo corazón. Un retorno verdadero, perfeccionándonos en el cumplimiento de los siete leyes de Bnei Noach. Y así recibiremos las caras de Mashiach con la llegada de la luz más grande jamás visto. La luz de la redención más perfecta y completa. La redención por Mashiach. La redención eterna. Pronto en nuestros días. Amén. Amén. Amén.